コún C C Y si win. Y si like. Y Andes,Kantoshi, Conjuro supremo. Listo Mani,suerte es que le digo Vamano para otro lado Primero de demoníaca Demóniaca,demoníaca ande esa demoniaca Ya abajo esta,listo usa de gama John, usa de gama estamina, libe, esto... Estoy dándole asgar yo Épica, épica, épica John estamina no tengo Está levantando a la ira, está levantando a la ira la linda, los dos yo lo tomo, murió los dos vale, vamos a... ¿Quién le quitó cadenas? ¿O no tiene cadenas? No, fue solamente la izquierda Recuerda que solo tiene algún botón Ya, ya, ya Murió Iper, otra vez Anda al diálogo, mire, ya como un minuto ya le hicieron un millón de puntos Lo más gustaría ahora A mí me pasó a mí, esa, a mí me pasó a mí Directo, chico, dispeen Que a mí me gustó No tiene demonia que traiga Mira, es que era Si me muero yo, me revive Mira, Asgard muerto Ah, mierda, me revivieron Vamos a por Asgard Iper, muerto Asgard, 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 Abrecha Abrecha, de acuerdo a ti Abrecha, Abrecha, para abajo Mira cuando puedas En medio No te muestro Que la aguantará a dos Y tiene veneno Esta mira cuando puedas No tengo Toma Salte, salte, salte Camina cuando puedas Pero que mate a alguien Aunque sea, que mate a uno Ya No, yo iba a demoniaca No, yo iba a demoniaca Aunque sea, mate a uno Épica, yo no épica Épica, épica Épica, siempre épica Yo me pongo en la esquina de abajo Y cuando aparece un 4 Creo que está allí No por idea Están intentando matar idea Ya Sí Cuanto rato muertos, loco No tengo stamina Pues no puedes en medio Cuando veo que pego un katana Te pone a casa Levanta con la izquierda Alguien está contando Cuanto la testura Como ven si suelta Cuidado 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 No tengo stamina No tengo esta miedo, cara Me ha matado, me ha matado Haya pollo, loco No tengo esta mirado No tengo esta mirado Esta levantando a Tom No, es que antes lo levantan y ya esta vivo Ya esta me morita tu lo pote esta Y salió, así que es normal La voy a cargar No esta nada a Ander, esta nada a Ander Para que lo que te dice Toma 18 lití No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a por las fotos, eh Estamina, estamina, estamina Estamina, estamina Estamina, estamina Estamina, estamina Vamos a matar a la de Minaya Eh, Lisbeth que siga a ir el río por secas Como la ira tiene que estar dando estamina Estamina, estamina Se meten toda la gente Sigue echando tosis Sigue echando tosis Mira, va a sacar todo Están levantando, están levantando a... Atentos a las fotos, eh Deben estar acabando ya No tengo, no tengo estamina Chica Porque chica murió chica Chica, chica, chica Chica, chica, cadenas, cadenas a medio Te voy a rayar a la chica, necesito No hay que tener cadena otra vez, se quiere que me trae Ya No tengo estamina, no tengo... No estamina, estoy en bajo izquierda Pendiente al IP pendiente Voy a... voy a comprar, voy a comprar Si, que yo no uso el... lo este Para poner... eh... Tox Y yo misma lo uso Tox 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 Y si vamos por demoniaca La ropa va a ganar por puntos, guiado Por si acaso Le pone cadenas a demoniaca cuando pueda No hay nada Lo uso Con las manos Me quede dar palmas Como hay que en eso Se quedaría caído Tú voy a poner hiper, tú vas a poner demoniaca No sé si, se me va cambiando Demoniaca está... ahí está Ahí está No está demoniaca No tengo estamina Estamina Te hace esa compasma Boti ahora no te puedo abrir la puerta Pongo la hiper, pongo la hiper Yo también estoy dando pata, no soy hiper porque algo No tengo estamina He muerto ni nada De moneca, de moneca Arriba, arriba, derecha, derecha, va para abajo Muerta Ya, ya Ya Ya